¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Aquí estamos en esta sala de demostración de grupo audio diseño de maletas Pelican y vamos a ver una demostración muy especial, Daisy. ¿Ven? Lo que es el estuchem para iPhone 5. Este modelo que acaba de salir, a diferencia de los otros, es más estético y más ergonómico. Y aquí está, en físico, ya fuera de su caja, con todas las piezas. ¿Aquí está el iPhone 5? Efectivamente. Es este. ¿Qué ventajas tiene, a diferencia de los otros? Aquí está. Tiene las entradas para controlar volúmenes y protege la entrada para los audífonos y para la alimentación. Con esto tenemos la ventaja de que va a estar protegido por si se nos cae el charco, nos llueve, etc. No se puede sumergir, pero sí es resistente al agua. Efectivamente, es resistente al agua. La prueba es que se hace a un metro media hora para ver el soporte que tiene para la humedad. ¿Esto qué es? Es la parte de arriba que protege el equipo contra los golpes y vibraciones. Este estuche, en general, viene con su mica protectora. Esta es una mica. Efectivamente. ¿Podemos colocar entonces el iPhone en este protector? Ahorita lo que tenemos mucho en cuenta es que normalmente... Aquí ya metiste el iPhone dentro de la carcasa. Muchas veces, desgraciadamente, lo que a veces menos nos preocupamos... ¿Esta telita también viene incluida? Exactamente, para poder limpiarla en la perfección antes de colocar la tapa. Muchas veces no tomamos en cuenta que el equipo es lo que más debemos proteger porque es la comunicación constante. Exactamente, ya colocada. ¿Qué diferencia tiene esta mica a otras micas? Viene con lo que es foam rígido para que presione al momento de colocar la tapa y el equipo no esté dañándose al contacto con la placa metálica. Esta placa metálica es de acero inoxidable. A diferencia de otras placas, son dieléctricas. Aquí se pone esta mica encima. Con esta mica lo que vamos a hacer en el momento de ensamblaje es que no va a tocar la parte metálica con el iPhone. Aquí ya se coloca lo que es la tapa. Este desarmador viene incluido en la compra de lo que es el case. Este pequeño desarmador que es para la colocación de tornillos de la tapa protectora. Con esto hacemos que el polvo y la humedad no entren dentro del equipo. Hay que ser muy claro que esto es un estuche para iPhone 5 para darle alta resistencia al iPhone 5. Con este estuche usamos con los privilegios de tener la comunicación constante y protección segura para nuestro equipo telefónico. Y aquí ya está colocado totalmente. Totalmente ya hermético. Totalmente. Yo aquí le voy a presionar y ahí está prendido. Y aunque trae su mica protectora, me hace caso perfectamente bien. ¿Esto qué significa? Que al tener esta estructura yo puedo tirarlo al piso y lo voy a resistir. Efectivamente. ¿Y no le pasa nada? No le pasa absolutamente nada. Nada. No va a botar. Es mi teléfono. ¿No importa? No importa. Pues a mí sí me importa, pero bueno, lo voy a tirar. Estoy aquí de una altura de metro y medio. Aproximadamente. Allá va el piso. Me coloco aquí. Y a ver, vamos a ver si funciona mi teléfono. Pues sí. No le pasó nada. En estas placas nos va a decir, es resistente al agua, soporta caídas, peso encima y cambios de humedad. Porque cuando un equipo le entra humedad, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente se descompone y no tiene reparación. Sus componentes eléctricos dejan de funcionar. ¿Cuánto vale este protector? Esta es una maravilla. Este protector vale $1,015 pesos ya con IVA. Y aquí tenemos que están mis controles para audio. ¿Y esto qué es? Para lo que es manejo de navegación, el bloqueo de la parte de arriba. Normalmente usted tiene un botoncito en la parte de arriba para poder bloquear su equipo. No se interrumpe la comunicación. En la parte trasera va a poder ver que sigue pudiendo grabar sin ningún problema. En la parte trasera. Lo que muchos protectores tienen es que dejan descubierta esta zona. Pelican lo que hizo es ponerle un protector, una mica, que va a hacer que siga grabando, que no se le meta humedad o agua o polvo. Usted no se va a preocupar en absoluto. Ahí están las dos conexiones. ¡Adiós! A A Gracias por ver el video.